El público, largaron la última competencia, el premio preferencial B, Pablo Gustavo Falero, Copa Cámara de Representantes, sale a hacer la delantera por el izquierdo de la pista con dos cuerpos de ventaja, el 4 Baby Oriental, en la segunda colocación por el izquierdo de la pista, corre el competidor número 14, Smarty Rock, en la tercera ubicación corre el participante número 13, Atenea, últimos 350 metros para el disco, amplias ventajas por el interior de la pista del competidor número 4, Baby Oriental del Estud Aras Oasis, a la segunda colocación corre por el exterior de la pista del 14, Smarty Rock, últimos 120 metros para el disco, va a ganar el número 4, Baby Oriental, amplias ventajas sobre el competidor número 10, 13, 2, cruzaron el disco. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.